Juguetes de Adri Hola amiguitos, bienvenidos a Juguetes de Adri ¿Qué creen? Ya tenemos a la ganadora del giveaway de los Reyes Magos Y la ganadora es... Marisol Martínez y sus hijas Muchas felicidades a Marisol Y muchas gracias a todos los que participaron Muy pronto tendremos más sorteos y sorpresas Les deseo a todos un feliz año Y que todos sus deseos se cumplan Muchas gracias por su apoyo durante este 2019 Y nos vemos en el 2020 Para seguir con más regalos y más sorpresas Bye amiguitos, feliz año Feliz año Marisol, mándame un correo a juguetesdeadri.com Para ponernos de acuerdo y mandarte tu premio Gracias Gracias amiguitos, feliz año